No me estanco, yo fumo polen, pero no me encanto Todos los colores, olores rapeando Mamá, no impone tanto Fuma polen porque no le dejan que vaya a la playa Ya que si bucea un poco os puede dejar sin rayas Me habla de las rayas y se queja Clavo cien miel de abeja maya y estoy una raya en la ceja No os imagináis lo duro que es el ser el número uno Que todo el rato quieran compararte y verte perder Con cualquier niño inoportuno Que se piensa que en dos años te puede dar por el culo Mis frases tienen diez sentidos, que tú estés en semis ninguno ¿Es el número uno esta escoria? Si no es ni el top dos de los novios de su novia ¡No! ¡No! En eso Escones se lleva la gloria Y él es el segundo puesto, puesto que a ti no te folla ¡No!